Mi nombre es Martín Medín, soy docente del Departamento de Patología de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a continuar con la segunda parte de los tumores pediátricos. El retinoblastoma representa el 3% de los tumores en Argentina. No hay predilección por sexo o raza. Puede ser bilateral entre el 20 y el 35%, lo cual es un marcador de retinoblastoma hereditario. Se da con una edad promedio de 24 meses, la mayoría antes de los 3 años, y puede estar asociado a múltiples alteraciones genéticas. En la retinoblastoma se puede presentar clínicamente como leucocoria, que es la pupila de color blanca, como pueden apreciar en la imagen A. Estradismo, cataratas, proctosis, que es la producción del globo ocular. Y en la foto B, se puede observar en el fondo de ojo, como se ve el retinoblastoma. En esta imagen se puede observar la pieza macroscópica del globo ocular, son piezas de nucleación. En la imagen de la derecha, es una vista posterior, en la cual se aprecia el nervio óptico. Las piezas deben ser fijadas como mínimo 48 horas, con abundante formol, y no está recomendado hacerle ninguna incisión ni inyectarle el fijador. En esta imagen se puede observar al corte, en sentido antero-posterior, la formación tumoral de coloración blanquecina, localizada en la cámara vítrea, que desplaza al cristalino. El crecimiento puede ser endofítico, cuando crece hacia la cavidad vítrea, o exofítico, cuando crece hacia el espacio subretinal y coroides. Desde el punto de vista microscópico, está formado por células pequeñas, redondas, hipercromáticas. En la imagen superior se pueden observar extensas áreas de necrosis. En la imagen inferior derecha, se puede observar el fenómeno de Azopardi, que consiste en la coloración vasófila de las paredes vasculares. En esta imagen magnificada, se pueden observar extensas áreas de necrosis, con calcificaciones distróficas. En esta imagen se pueden ver las rocetas de Hohmann-Wright, con las proyecciones acidófilas, hacia el eje de la roceta. Estas rocetas corresponden a las de Flexner Wintersteiner, con una luz central. Los hallazgos histológicos que tienen un impacto pronóstico, son la invasión del nervio óptico, la invasión de coroides, la invasión de la esclera, la tinción vasofílica de los vasos, como vimos en las imágenes anteriores, y el compromiso del segmento anterior. La invasión coroidal puede ser mínima o masiva. Mínima, cuando el foco es menor a 3 milímetros, tanto de espesor o longitud, y no contacta con la esclera. Y masiva, cuando el foco es igual o mayor a 3 milímetros, y puede contactar con la esclera. En esta imagen se puede observar como el retinoblastoma está infiltrando la coroides y contactando con la esclera. Sería un ejemplo de infiltración masiva. En esta foto se puede observar como la neoplasia infiltra el nervio óptico, en la imagen superior izquierda como atraviesa la lámina cribosa, y en la imagen inferior derecha la presencia de neoplasia a nivel del margen de resección quirúrgico. El gen del retinoblastoma es un gen supresor de tumores, como se vio en el capítulo de neoplasias. Su pérdida o inactivación da lugar a la formación de estos tumores. Se explica por la hipótesis de los dos golpes de Knuson, que resulta en dos mutaciones independientes. La primera puede ser somática o germinal, y la segunda es esporádica. Recordemos que es un gen que interviene en el ciclo celular. ¿Qué es el gen del retinoblastoma? El retinoblastoma trilateral es la asociación de un retinoblastoma bilateral con una neoplasia pineal. El 4 al 8% de los pacientes con retinoblastoma hereditario presentan este tipo de anomalías. Los quistes pineales son más comunes en los pacientes con retinoblastomas bilaterales, y el 95% de estos pacientes tienen historia familiar del retinoblastoma. Los tumores hepáticos representan entre el 0,5 y el 2% de todos los tumores pediátricos. En pacientes menores de 5 años, pensar en hepatoblastoma. En mayores de esa edad, hepatocarcinoma toma mayor preponderancia. El hepatoblastoma puede estar asociado en distintos síndromes genéticos, como el Beckwith-Weidemann, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner. Desde el punto de vista del laboratorio, suelen tener elevada la alfa-fetoproteína. Macroscópicamente recibimos la pieza de resección hepática. Observen aquí la superficie externa de aspecto lobulado. Al corte, podemos observar que presenta una lesión tumoral de coloración heterogénea, con áreas grisáceas, rosadas, otras más amarillentas, verdosas, de crecimiento multinodular. Los hepatoblastomas pueden clasificarse en epiteliales y mixtos. A su vez, los epiteliales pueden subclasificarse en fetal embrionario macrotrabecular de células pequeñas indiferenciadas y colangioblásticos. Y los mixtos pueden tener derivados estromales y rasgos teratoides, que incluyen melanina, tejidos camosos, elementos glandulares, etc. En esta imagen podemos apreciar las características microscópicas de los hepatoblastomas. Las flechas verde y amarillas apuntan al componente epitelial. La verde es el componente fetal. La amarilla es el componente embrionario. Y también puede haber componentes heterólogos, como tejido óseo. A mayor magnificación, se puede observar que el componente fetal forma trabéculas de células poligonales, que remedan a los hepatocitos. Y el componente embrionario, que es la imagen de la derecha inferior, son células con núcleos más hipercromáticos, angulados y más indiferenciadas. En esta imagen se pueden ver los elementos heterólogos del hepatoblastoma, que consisten en melanina, tejido óseo y corpúsculos escamosos. En general no es necesario realizar inmunomarcación en estos tumores, pero en aquellos que presentan un componente de células pequeñas, indiferenciadas, podemos observar que estos son negativos con el INI1. Esto es muy similar a lo que vemos en los tumores rapdoides o en algunos otros tumores. Normalmente todas las células del cuerpo son positivas con este marcador. Y en algunos tumores se pierde. El componente embrionario marca con el GLIPICAN-3, con la alfa-fetoproteína. Y el componente fetal, la beta-catenina puede ser positiva o negativa, son GLIPICAN-3 positivos. Y aquí el INI1 es positivo. Los tumores neuroblásticos representan el 6% de los tumores en Argentina, con mayor incidencia en menores de 4 años. Pueden presentarse como masas abdominales y torácicas. Son frecuentes las metástasis a nivel óseo, hígado y piel. Se pueden presentar también con dolor, palidez, nódulos en la piel, exoftalmos, edema de párpados y equimosis. Observen en las imágenes una tomografía de abdomen con una lesión tumoral a nivel de la adrenal izquierda con calcificaciones. Los tumores neuroblásticos son tumores embrionarios derivados de los neuroblastos simpáticos inmaduros originados en las crestas neurales durante el desarrollo embrionario, fetal o posnatal temprano. Las células de la cresta neural forman la médula adrenal y las estructuras del sistema nervioso simpático, lo cual explica la topografía de estos tumores. Los tumores neuroblásticos se clasifican en neuroblastoma, ganglioneuroblastoma y ganglioneuroma, en función de la proporción de los neuroblastos, de las células ganglionares maduras y del estroma yuánico. Aquí se puede observar una macrofotografía de un neuroblastoma. Observen de color amarillento la glándula adrenal y la formación tumoral de coloración rojiza o pardo-rojiza que la reemplaza. El neuroblastoma, a su vez, puede ser subclasificado en indiferenciado, pobremente diferenciado y en diferenciación. El neuroblastoma indiferenciado carece de neuroblastos en diferenciación. Está formado por células pequeñas, redondas e hipercromáticas, es decir, con escaso citoplasma. El núcleo puede presentar una cromatina en sal y pimienta y una característica es que no se observa neuropilo. Aquí se puede observar la microfotografía de un neuroblastoma indiferenciado, como mencionamos. Son células pequeñas, redondas e hipercromáticas. Algunas pueden tener micronucleolos. La cromatina es en sal y pimienta. Y no se observa neuropilo. Es necesario en estos casos hacer técnicas de inmunomarcación para confirmar el diagnóstico, sobre todo frente a otras neoplasias de células pequeñas, redondas e hipercromáticas. Los neuroblastomas son positivos con la técnica de CD56 en la membrana plasmática y con la técnica del FOX2B a nivel nuclear. Los neuroblastomas probablemente diferenciados se caracterizan por tener menos del 5% de neuroblastos en diferenciación y por la presencia de neuropilo. Aquí sí se pueden observar rosetas con un eje fibrilar, que son las rosetas de Homer Wright. El neuroblastoma en diferenciación se caracteriza porque más del 5% de las células tumorales están diferenciándose hacia células ganglionares. Se observa que estas células presentan mayor cantidad de citoplasma en núcleos más grandes, algunos inclusive con nucleolos, y hay abundante neuropilo. El ganglio neuroblastoma puede ser entremezclado o nodular. Aquí se ve una mezcla de un estroma yuánico con células pequeñas, redondas, hipercromáticas en distintos grados de maduración. El ganglio neuroblastoma entremezclado tiene un componente ganglio neuromatoso mayor al 50% y un componente neuroblástico, es decir, de células pequeñas, redondas, hipercromáticas, como mencionamos. Muestra una transición hacia la maduración, pero se evidencian aislados focos residuales de neuroblastos. Y el ganglio neuroblastoma nodular se caracteriza por presentar nódulos hemorrágicos con estroma pobre, es decir, constituido por células pequeñas, redondas, hipercromáticas, coexistiendo con un ganglio neuroblastoma entremezclado y ganglio neuroma. Aquí pueden ver la característica macroscópica del ganglio neuroblastoma nodular. Es un tumor de coloración blanquecina, elástico, que presenta un nódulo de coloración pardo-rojizo. Y en la histología pueden observar, en la foto de la derecha, que ese foco hemorrágico está constituido por células pequeñas, redondas, hipercromáticas de tipo neuroblásticas. Es muy importante en los neuroblastomas mencionar el índice de mitosis y cardiorexis. Se cuentan en las células tumorales las mitosis y la cardiorexis en relación a la celularidad del tumor. Puede ser bajo, menor al 2%, intermedio entre el 2 y el 4, o alto más del 4%. Se cuentan 5.000 células. Y otro elemento que pueden presentar son las calcificaciones en áreas de tumor viable o necrótico. Existe una correlación entre la presencia de calcificaciones y la respuesta favorable en relación al tratamiento. En esta foto se puede ver la cardiorexis. Observen que están marcadas en círculos y la imagen magnificada a la derecha cómo se ve el núcleo que se va fragmentando. Teniendo en cuenta las características histológicas de los tumores neuroblásticos, es decir, la subclasificación, la edad del paciente, si es menor a un año y medio o mayor al mismo, y las características del índice de mitosis cardiorexis, se establece una histología que puede ser favorable, que tiene buen pronóstico, o desfavorable con un pronóstico más agresivo. En esta imagen pueden ver la infiltración de la médula ósea. Observan que son celos pequeñas, redondas y precromáticas, rodeando en este caso a las trabéculas óseas. La evaluación de la médula ósea forma parte del protocolo de estadificación de estos tumores. El gen NMIC está amplificado en un 20 a 25% de los tumores neuroblásticos. Su sobreexpresión lleva a la formación de un heterodímero que inhibe la diferenciación celular, promueve la proliferación y causa inestabilidad genómica. El estatus del NMIC no cambia luego de la quimioterapia. Aquí se puede ver la técnica de FISH en la cual hay un aumento en el número de puntitos rojos. Esto es lo que se ve cuando está amplificado. Y cuando está amplificado el pronóstico empeora. Otras características moleculares de impacto pronóstico son los receptores de neurotrofina. Hay un subtipo A, B y C. Sus ligandos son factores de crecimiento neural y el factor neurotrópico derivado del cerebro. Altos niveles del subtipo A y C correlacionan inversamente con la amplificación del MIC y lo opuesto sucede con el subtipo B. La hiperploidía sin alteraciones estructurales generalmente da buen pronóstico. La mutación o amplificación del ALK en presencia de amplificación del MIC se asocia a peor pronóstico. Observen también la activación de la telomerasa en estos tumores y la mutación del ATRX se asocia también a peor pronóstico. El osteosarcoma es un sarcoma que produce matriz osteoide es un tumor maligno óseo primario más frecuente en menores de 20 años. El tipo más frecuente aparece en la metáfisis de los huesos largos sobre todo en la región de la rodilla es decir extremidad inferior del fémur y superior de la tibia propuesta en cualquier hueso. Lo más frecuente es que sea primario es decir que no haya alguna alteración ósea subyacente intramedular osteoblástico y de alto grado. El 70% tiene anomalías genéticas adquiridas como mutación del gen del retinoblastoma y del P53. Se pueden clasificar según su origen en intramedular intracortical o superficial de acuerdo a las características citológicas pueden ser osteoblásticos condroblásticos fibroblásticos telangiectácicos de células pequeñas es un tumor que disemina por vía hematógena fundamentalmente al pulmón. Aquí se puede ver la macrofotografía de un osteosarcoma seccionado observen la imagen a nivel de la metáfisis una lesión tumoral de coloración blanquecina intramedular que infiltra la cortical desplaza el periósteo estos tumores es muy importante realizar un mapeo observen en la foto que está a la derecha como aparece seccionado cada uno de esos cuadraditos se incluye en una cápsula y se estudia en forma completa inicialmente el diagnóstico se hace con una biopsia luego el paciente recibe un tratamiento quimioterápico y a partir de ahí se hace la cirugía y es fundamental evaluar el porcentaje de necrosis que presenta la pieza ya que de esta depende el pronóstico además del subtipo histológico y de otras variables como la infiltración de tejidos blandos o vasculares este es un esquema de un osteosarcoma es un como mencionamos un sarcoma que produce matriz osteoide que tiene esa característica eosinófila entremezcladas entre las células neoplásicas que son ausadas o boides con moderado marcado pleomorfismo nuclear con mitosis atípicas la característica histológica observen aquí como mencionamos células con moderado pleomorfismo y con matriz osteoide interpuesta no es necesario realizar técnicas de inmunomarcación para confirmar el diagnóstico de este tumor el sarcoma de Yowim es una neoplasia de células redondas pequeñas indiferenciadas del hueso y de partes blandas comparte esta categoría de la organización mundial de la salud junto a otras neoplasias el pico de incidencia se da en la segunda década compromiso fundamentalmente de diáfisis y también de región metafisaria de huesos largos y el motivo de consulta suele ser dolor tumor fractura patológica y pueden presentar síntomas sistémicos en los estudios imaginológicos se pueden ver que son lesiones agresivas permeativas sobre todo en la localización metafisaria y diafisaria con lisis cortical y con reacción perióstica multilaminada que da una imagen de catáfilas de cebolla desde el punto de vista histológico son neoplasias con un crecimiento sólido ricamente vascularizados compuestos por células pequeñas con núcleos redondeados con cromatina grumosa pueden presentar un citoplasma pálido son positivos con la técnica de CD99 NKX2 y FLI1 y negativos con CD45 y TDT que los diferencia de los linfomas linfoblásticos con miogenina que los diferencia de los rhabdomiosarcomas y el FOX-2B de los neuroblastomas desde el punto de vista de la citogenética presentan una traslocación entre el cromosoma 11 y 22 con fusión en los genes EWSR1 y FLI1 en el 85% y traslocación entre el cromosoma 21 y 22 con fusión en el gen EWSR1 y ERG en esta foto se puede ver la inmunotinción positiva con CD99 y el FISH que demuestra la fusión entre el gen EWSR1 y FLI1 que se ve de color amarillo cuando se fusionan la siguiente es la bibliografía consultada muchas gracias por su atención ¡Gracias!